El pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena Si quieren saber cuánto durará, durará el contrato con esa sirena De un campo oscuro tienen que coger un puñado de quinoa para la sirena Y así la sirena se quede contando, dice la sirena que cada grano significa un año Cuando la sirena termine de contar, se lo lleva al hombre y le suelta al mar